Puedes ser que tus palabras sean ciertas Que otro amor que no sea el tuyo me convenga A pesar que nunca fuimos lo correcto Fuiste eres y serás lo que más quiero Si me voy no es pa' buscarme algo nuevo Acostumbrar a otra persona ya no quiero La quiero igualita, de pieza a cabeza Si no puedo tenerte a menos que se te parezca Que tenga a tus labios también tu mirada Si no es mucho pedir que bese como me besaban Te lo digo ahorita Si quieres que me vaya encontraré otra igualita ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor? ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven He tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas Bueno, eso es otra cosa He sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca Sufrí tanto por amor Ahí donde me ven Caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa'l año Y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan Querer pues está claro que quisiera Pero nunca Sufrí tanto por amor Me disfrazo por contar lo que me afecta Al dolor siempre me saqué la vuelta Y ahora mismo Le voy a dar rienda suelta Traigo ganas de volver a enamorarme Y aunque nunca me doliarle Soy sincero Y yo soy hombre No que he sabido rajarme Pues de mal de amor Sé que no me muero Traigo ganas de volver a enamorarme Me han tocado puras fieras hasta ahorita Y aunque le recuerdo que no sé rajarme Ojalá que ahora me toque una mansita Traigo ganas de querer Y que me quieran también Y una morra mala racha me quita de encima Traigo ganas de tomar Que alguien me pueda tomar Porque ya me tienen ardo a las cantinas Puro México Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Es mi linda nación México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Levanto el corazón Viva México Viva Viva América Viva Oh suelo bendito de Dios Viva México Viva Viva América Viva Mi sangre por ti No hay Puro México Puro México Puro México